¿Lo vio el presidente? Hoy no, ¿no? ¿No lo vio? No, vi que llegaba a la casa de gobierno, pero no lo vi personalmente. Está viajando, ¿no? Mañana pasado. No, el miércoles a última hora o el jueves a la madrugada. ¿Dónde va a Checoslovaquia? ¿Va? No, este va a la reunión de... Dígame que sí, a todos me dijo que no, que sí. No, va a la reunión del G7 en Italia, creo que es. Pero anoche estuve con un funcionario que me dijo que iba a Checoslovaquia con él. Hay dos viajes... El novio de Cristina Pérez. Ah, el ministro. Luis Petri. Luis Petri. En una fiesta que hicieron papita y su marido, muy linda, muy linda, porque es a beneficio de niños necesitados de la Argentina. Gracias por invitarme, maravillosa la fiesta. Y me estaba diciendo, ministro, estaba comiendo usted, disculpenme. No, 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 para nada. No, me preguntaba sobre los viajes del presidente. Este es uno del miércoles al sábado, creo que es. Pero yo leí en el diario esta mañana que acortó el viaje, ¿eh? Lo separó en dos partes. Ah, lo separó. Sí, lo acortó porque va a volver a la Argentina, va a estar el 20 de junio aquí. ¿Por qué dice tantas malas palabras el presidente? Ese... Me voy a tapar cuando le pregunto esto. No, no. ¿Por qué? Tantas palabrotas, ¿por qué? Bueno, es la personalidad, ¿no? Sí, pero es el presidente, dice cosas tan ríos. Pero es un... Javier Meleí es un presidente disruptivo en la Argentina, ¿no? Fue electo de una manera disruptiva. ¿50? ¿Cuánto por ciento? 56, pero tiene seguidores muy jóvenes. Sí, mucho. La gente joven lo sigue mucho, sí. Sí, es increíble. Pero de todos los países. Esto es increíble. Es impresionante. No, no, lo que ha generado el... La ubicación que ha generado el presidente Meleí de la Argentina en el mundo es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Me contaba un amigo que me mandó un audio de WhatsApp que estaba en Bérgamo, en Italia, y dice, entramos a un restaurante, estábamos con... Era un argentino, una familia argentina. Estábamos tomando un café y bien hermoso, italiano. Y dice, ¿ustedes son argentinos? Sí. ¡Viva la libertad, carajo! Increíble. Lo exportamos. Bueno, llegó a la etapa, llegó a la etapa del time, ¿no? Llegó a la etapa del time, ¿no? Es importante, ¿no? Quiero retomar algo que preguntó Mirta, porque vos le preguntabas por las malas palabras. Sí. Más allá de las malas palabras. Mi ley, evidentemente, es muy popular, ya ganó la elección, está siendo bien gobernando la macro, por lo menos. ¿Tiene sentido que continúe en campaña con ese discurso por momentos populistas, tan agresivo, tan fuerte, en vez de él bajar un tono ese discurso? Él lo agrede bastante. Sí, sí, pero ¿tiene sentido a esta altura? Bueno, son decisiones, no sé si decisiones, son personalidades, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente encaró una lucha muy difícil, que es contra una concepción populista, en realidad populista, populista en serio, en la Argentina, estatista, que ha perjudicado a nuestro país durante décadas, ¿no? Entonces, yo pensaba el otro día, escribiste un libro sobre las muertes del periodo 83-2023. No, el libro es juicio al peronismo, es el peronismo como maquinaria de poder, los muertos son un capítulo. Sí, yo entiendo, pero vos hablabas del periodo 83-2023. Sí, sí, sí. Y lo digo, es el periodo de la democracia, obviamente. Sí. Y la verdad que después de vivir estos 40 años de democracia, uno dice, ¿qué rescatamos? No, digamos, algo por lo cual los argentinos lucharon tanto que fue recuperar la democracia y las libertades, resultó que no pudimos demostrar en el tiempo más que es bueno vivir en democracia, pero los resultados de la democracia para la gente no han sido todo lo que la gente esperaba. Bueno, empezamos con un 6% de inflación en el 83 y terminamos con un 45%, ¿no? Y yo creo que este presidente, un poco excéntrico, si vos lees, bueno, juicio al peronismo, lo que ves es que hemos vivido en una locura absoluta en estos 40 años que han pasado, lo que vos decías, Mirta, absolutamente de todo. De todo. De todo. Y yo, lo que... Perdón, mientras ustedes hablaban estaba pensando en el cadáver de Eva Perón. Claro, bueno, por eso te digo. Fue a parar a Italia, ¿se acuerdan? Exacto. Con un nombre falso, la enterraron en un cementerio italiano. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, durante años lo recordé, ahora no me acuerdo. Y luego lo trajeron de vuelta a Buenos Aires y ahí, bueno, ya fue a Recoleta, me parece. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Santa Evita es el libro. Hay algo, ¿no? Ustedes saben, yo no sé si es cierto, pero yo leí que la habían tenido en un cine, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Así es, estuvo en un cine. Detrás del escenario. Exactamente. Sí, sí. ¿En cuál? Escondida. Escondida. Sí, sí, sí. Escondida. Sí, sí, por supuesto. Qué barbaridad. Yo paso por ahí a veces y... Mirta, yo... Estado de Israel es la calle. Me acordé, Estado de Israel es la calle. En la calle Estado de Israel. Pero vos sabés que en el cementerio de Recoleta, los turistas, lo que quieren ver es donde está Evita. Claro. O sea, vos estás paseando, a mí me pasa, voy mucho a Recoleta, y viene un turista y te pregunta dónde está Evita, que está en un lugar, en una calle muy angosta. Sí, pero en Olivos no iban mucho, ¿eh? ¿Te acordás que estuvo en Olivos? Estuvo en Olivos, pero lo que pasa es que la Recoleta es uno de los paseos turísticos más importantes. Sí, sí, sí. Por lo tanto, por eso, ven a Evita y después, obviamente, las obras de arte, ¿no? Eso es muy importante. Pero quería agregar algo que creo que vale la pena. Mira, ¿sabés qué presidente era de palabrotas? No sé, a ver... Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento. Era un hombre de... Y contestando o ayudando a entenderlo... Siendo un educador, ¿no? Y siendo un educador, era un hombre que no podía aceptar una crítica a la prensa sin responderla. Él estaba todo el tiempo atento a los comentarios, además de tener ideas muy raras para la época, porque él hablaba de educación. Su primer discurso, cuando llegó para asumir la presidencia, fue una hora hablar de educación. Y en esa época decían, un maestro de escuela va a ser nuestro presidente, ¿no? Y se apoyó... Y trajo las maestras de Estados Unidos. Y trajo las maestras de Estados Unidos. Esas maestras llegaban, eran preparadas en Estados Unidos. Era muy mujeriego, ¿no? Él era muy mujeriego, pero con las maestras no es que tuvo alguna cuestión, pero sí que las chicas llegaban y se casaban. Y ahí abandonaban. ¿Con argentinos? Se casaban con inmigrantes. Entonces dejaban de ejercer inmediatamente. Y él llegó a escribir diciendo, yo quería llenar de maestras de Argentina y puse una agencia matrimonial, porque todas se le casaban. ¿En serio? Todas las chicas. ¿Una agencia matrimonial? Se le casaban, sí, sí, sí. ¿Pero el país era sarmientista o no? No sé si lo quería mucho, ¿eh? No, Sarmiento tenía un fanatismo por los Estados Unidos. Ah, sí. Él era muy fanático de Estados Unidos, de hecho viajó en barco para asumir, llegó a Buenos Aires a imponer esas ideas de la escuela normal, etc. Pero también tenía poca experiencia como político. Y se apoyó mucho en su ministro del Interior. ¿Qué era quién? Dalmacio Vélez Arfil. Ah, Vélez Arfil era. Dalmacio Vélez Arfil. Bueno, a lo mejor Milley se está apoyando en Franco. ¿Qué sé? Estamos haciendo un paralelismo. No sé. Mirá, Dalmacio Vélez Arfil es un superministro. Yo lo que veo con respecto al tema palabrotas y Milley, ¿no? Creo que él expresa, la gente votó a Milley sabiendo que era un presidente con la suficiente excentricidad, por decirlo de algún modo, audacia, y que iba a desarmar la mafia en la que habíamos vivido durante mucho tiempo o el sistema en el que habíamos vivido, que terminamos con un 40% de pobreza, 6 de cada 10 chicos no comen, 7 de cada 10 chicos no interpretan un texto, bueno, y todas las ollas que está destapando. Eso me parece que expresa la gente, ¿no? La gente, vos fíjate que es el primer ministro en democracia al que no le aprueban una ley hace 6 meses que está gobernando y no le aprueban una sola ley. Bueno, pero a ver, Laura, ¿qué ocurre? Pero para, déjame completar esta idea. Por un lado, yo creo que él expresa el enojo de la gente y por eso tiene más del 50% de apoyo popular. Ahora, por otro, y este es el problema que yo veo en él, si él quiere negociar con los diputados y con los senadores y les dice degenerados fiscales, ratas, vagos, no sé, una sarta de barbaridades, me parece que eso es difícil después a la hora de negociar. No hay un clima muy amigable para negociar. Bueno, él es inteligente cuando se da cuenta de su propia limitación, mi ley, de su estilo discursivo y lo nombra a Guillermo Franco para buscar consenso. Lo que ocurre es que la pregunta, yo más que a las palabrotas iba así, quizás no es necesario que el propio presidente se reacomode un poco a esta altura, no que sea más institucional, pero que sí tenga un discurso un poco más abierto, porque la negociación, Guillermo Franco, es muy abierta. Pero se le va bien así. Pero no aprueba las leyes todavía. ¿Cómo? Todavía no logró aprobar las leyes. Ah, es cierto. Gracias. Gracias.